Trabajar desde casa Trabajar desde casa responde a una demanda y una necesidad que tenemos tanto los trabajadores, como las empresas, como el planeta en general. Gracias a la tecnología, hoy por hoy es perfectamente posible y viable trabajar desde casa sin renunciar a nada. Para los trabajadores las ventajas vienen por el lado del ahorro de tiempo, tiempo de desplazamiento, también ahorro de costes de desplazamiento y nos permite conciliar nuestra vida laboral con nuestra vida personal, con horarios comerciales, con horarios de bancos y también si tenemos personas a nuestro cargo, familiares, animales domésticos. Gracias a la tecnología, hoy por hoy es perfectamente posible y viable trabajar desde casa sin renunciar a nada. Para las empresas las ventajas vienen por la parte de la reducción de costes. El coste de personal, el coste de un espacio que ocupa el personal. Para el planeta las ventajas vienen por el impacto medioambiental, las ventajas de la producción, debido al transporte, principalmente a los desplazamientos. Es de trabajadores cada mañana para ir a trabajar y a la vuelta para regresar a sus casas, además de estas inversiones que resultan absurdas y necesarias, como por ejemplo para las ciudades, tengan que montar vías de hasta cuatro carriles para evitar congestiones que ni siquiera llegan a evitarlas en horas muy puntas, muy concretas del día y que se desaprovechan el resto del tiempo. En mi opinión, el resumen de las ventajas, tanto para los trabajadores, como para las empresas, como para el planeta, que se derivan de trabajar desde casa, se puede resumir en eficiencia. ¡Gracias por ver el video!